¡Suscríbete! Ya y por uta vamos a usar dos tazas de harina leudante, 280 gramos, 150 gramos de margarina ok, media taza de jugo de limón, 3 a 4 limones, 3 unidades de huevo, una taza de azúcar, 200 gramos, una lata de leche condensada, 395 gramos, una cucharada de esencia de vainilla. En un bowl cargamos la margarina ok, unimos con el azúcar y mezclamos muy bien, yamboyeje apona. Luego agregamos los huevos y la esencia de vainilla, yamboyeje apaité o ñondivepá, unimos todo y añadimos la harina, mezclamos muy bien hasta obtener una masa bien pesada, con la ayuda de un papel film o una bolsa plástica, sobre él volcamos la masa y otro papel encima para estirar. Antes podemos llevar a la heladera 20 minutos y luego trabajar mejor la masa. Yo utilicé esta técnica para acelerar y facilitar el trabajo. Llevamos a la heladera y luego colocamos en una bandeja redonda, puede ser una tartera de 30 centímetros o más. Bien puesta en el molde, vamos al horno a 180 grados por 20 minutos. Exprimimos los limones y agregamos la leche condensada. Mezclamos, ñamboyeje apaité y lentamente va espesándose, pego ñamí. Miren, llevamos a la heladera mientras se enfría nuestra tarta. Una vez fría la tarta, agregamos la crema y decoramos a gusto. Yo usé coco rallado y limones. Cortamos y deleitamos. ¿Vieron qué fácil? ¡Dajas y de té! ¡Ajetereí! ¡Fácil y riquísimo! ¡Pay de limón! ¡Fácil y riquísimo!